He sido mi fuerza y mi sentido Y no te lo he dicho hasta hoy Me ayudabas a brillar Mientras tú eras la sombra de mi luz Quintabas mi miedo de repente Cargando mi angustia sobre ti Tú me impulsabas a subir Más allá Yo era la estrella tú detrás Yo nunca te he dicho que te amaba Que te quería más que a mí Que gracias a ti por fin volará Que yo soy quien soy gracias a ti Tú has sido mi Dios desconocido Si un hombre ha perdido mi razón Yo siempre quise ser así Igual que tú Yo soy quien soy gracias a ti Tú nunca supiste que te amaba Y todo, todo, todo De donde llevo a ti Puedo volar si estoy contigo Tú eres el aire para mí Tú eres el aire para mí Tú, 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 tú y tú, tú como el aire para mí, más, más, para alto vuelo ya, el cielo más si puedo tocar, gracias, gracias, soy todo lo que soy, gracias a ti.